Desde hace varios años la familia Altamirano Aguirre cumple una promesa de amor a la Virgen Morena. La sanación completa de cáncer del jefe del hogar es el motivo que cada 12 de diciembre hace que los miembros de esta familia colaboren, recen, canten y compartan sus bendiciones en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Es así que la familia elabora diversos platillos para compartir con sus vecinos y amigos, pero además con particulares que pasan por este hogar de linda vista norte. La Virgen siempre les ayuda a multiplicar lo que con generosidad y amor preparan para los devotos de la Emperatriz de América. Y hoy también un día especial por otro milagro que hemos recibido. Entendemos que tienen una hija hospitalizada y hoy le están pidiendo la salud a la Virgen Así es, sí. Y he escuchado nuestros ruegos porque ha habido cambio. Sí. Y siempre la vamos a celebrar. De igual forma, cada 13 de junio esta familia celebra a San Antonio, que es una tradición de fe que la señora del hogar heredó de su madre. Con imágenes de Ernesto Rizzo les informó Jimmy Altamirano.